Águilas, Águilas Águilas Cuando las águilas atacan con coraje y con fe Tiembla el estadio, casi estalla cuando llegan al gol América, Águilas América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón América, Águilas América, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Águilas vamos, sigan adelante al ataque final Con mucha garra y con entrega, nadie nos detendrá Hoy es día grande en la cancha, once estrellas verás Son once águilas valientes de amarillo y azul América, Águilas América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón América, Águilas América, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Águilas 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 Águilas